La vida de la vida 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 Ni los besos de otros labios Que sepan a tu amor Hoy solo vago Por la humanidad sin alma Sin cariño y sin anhelo Yo he perdido la ilusión Solo me queda La cadena infame loca De estos males que aprisionan En mi sangrante corazón Digan ustedes compañeros que me escuchan Y al morir su madrecita Gritarían como yo Muerte maldita que llevo a mi corazón Por tu culpa y tu traición Todo acabó Y solo es tu corazón Un cruel traidor Hoy yo añoro con el alma El amor que tu alma un día Me prometió Sacrificaste con tu maldad el amor Puro que te brindé Puro que te brindé Pero no importa tu mal Yo te perdono Mala mujer Tan linda que te amaré Aunque yo sé Que me engañas Si no puedo olvidarte Un día te manto Un día te manto Y me mataré Sacrificaste con tu maldad el amor Puro que te brindé Puro que te brindé Puro que te brindé Pero no importa tu mal Pero no importa tu mal Yo te perdono Mala mujer Tan linda que te amaré Aunque yo sé Que me engañas Si no puedo olvidarte Un día te manto Y me mataré Sabiendo tu pasado Te di mi corazón Sin importarme Sin importarme que antes de mí Tuviste otro amor Fuiste flor de sojada Cuando te conocí Sin saber si me amabas Todo mi amor te di Fuiste flor de sojada Cuando te conocí Sin saber si me amabas Ay, todo mi amor te di Más el tiempo ha transcurrido Y triste comprobado Que no eres la que yo De ti tanto esperaba Tu no tienes corazón No te importa el cariño No te importa el amor Solo abrigos de armiño Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras las huellas De él Que más lujos te da Mi buena fe Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras las huellas De él Que más lujos te da Fuiste muy mala conmigo Sabiendo tu pasado Te di mi corazón Te di mi corazón Sin importarme que antes de mí Tuviste otro amor Fuiste flor de sojada Cuando te conocí Sin saber si me amabas Ay, todo mi amor te di Fuiste flor de sojada Cuando te conocí Sin saber si me amabas Sin saber si me amabas Ay, todo mi amor te di Más el tiempo ha transcurrido Y triste comprobado Que no eres la que yo De ti tanto esperaba Tú no tienes corazón No te importa el cariño No te importa el amor Solo abrigos de armiño Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras las huellas De él Que más lujos te da Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras las huellas De él Que más lujos te da En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio me pasaba Las once y media Era un reloj Tal vez serían Los aleteos De un sinsonte Que vagaba A una mujer Mi amor Le había ofrecido Puré quererla Mientras fuera firme Yo sin saber Que en su pecho Había escondido El aguijón De una serpiente Para herirte Anda mujer Con Dios Que te perdone Ya no quisiste Vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre Te prometiera riquezas Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Anda mujer Con Dios Que te perdone Ya le rompiste Ya le rompiste a mi pecho Las cadenas Ya en mi mano Una carta escrita llevo Donde me dices Anda joven y no temas Anda mujer Con Dios Que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano Escribo Estas perdonada Levanto tu castigo En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaba Las once y media Era un reloj Tal vez serían Los alendeos De un sinsonte Que vagaba Te vas a casar Queriendo Queriendome a mí No tuve dinero Haberte comprado Mi felicidad Te vas a casar Que seas muy feliz Deseo que la dicha Sea la recompensa De tu falsedad ¿Qué importa Mi amor Si al fin Pobre soy Y es mi destino Seguir mi camino Sin luna Y sin sol Yo nunca lloré Por ningún querer Pero me ha llegado Hasta el fondo Del alma Tu cruel proceder Pobre Pobre Del pobre Ay del pobre Que vive soñando Un cielo Un cielo azul Pobre del pobre Ay del pobre Que llorar Sin un consuelo Te vas a casar No guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda El ave María Me dejes cantar Voy por esta senda triste La senda De mi amargura Buscando un ángel perdido Que no le hallé Su ternura Me dijo que regresaba Que su amor Era sincero No aguanto más Porque en la ausencia Me muero Vuelve mi ángel perdido Amor mío Amor mío ¿Dónde estás? Mi corazón Lo ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser Se destruye Sin ti seré Como un niño Que no tiene Quien lo arrulle Sin ti seré Sin ti seré Como un niño Que no tiene Quien lo arrulle Y se va la segunda Y se va la segunda Mi alma Y esta es la zamba Del alma Para que el ángel perdí Y ha llenado mi alma De un sueño Que hoy me tiene En el olvido Arráncate mi alma Y si te fuiste Muy lejos Perdida en la lejanía Te busco hasta que te encuentre O me mate en la agonía Oh, te cansó mi presencia Óyeme, ángel perdido Quítame ya la existencia Pero no me desolvido Vuelve mi ángel perdido Amor mío ¿Dónde estás? Mi corazón Lo ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene Quien lo arrulle Sin ti seré como un niño Que no tiene Quien lo arrulle Me tienes Pero de nada Te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azul Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca Nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes Pero de nada Te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azul Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Yo consagré todo mi ser aquella amada Y mi energía Y mi energía dediqué solo a su amor Pero una noche sin querer Vi caracara Que otra boca la besaba con ardor Y yo le juro que no sé lo que pasaba En el momento de matar Perdí el valor Ese ser a quien yo Ese ser a quien yo tanto idolatraba En el fango para siempre se perdió Por el que lloren No me digan cobarde Es que a veces los hombres Perdemos la razón Cuando vemos Que la última esperanza Se pierde para siempre Siempre nos sangra el corazón Y si la historia de mi amor se terminara Esa maldita que al dolor me consagró Hoy quien quiera por placer puede besarla Sin embargo todos pueden menos yo Y si mi historia fue a tal punto que al buscarla Pero después que aquel canalla la burló Y al instante por no ver volteé la cara Fue otro beso la respuesta a mi dolor Por el que lloren No me digan cobarde Es que a veces los hombres Perdemos la razón Cuando vemos Al ser que idolatral En brazos de otro amante Se achanta el corazón Me voy porque no quiero Saber nada de ti Por lo que le hiciste A mi pobre corazón Dejarlo abandonado Sin haber razón Que clase de cariño Tu sabes brindar Y tu no te conformas Me sigues engañando Lejos me iré muy pronto Ya no me verás Que clase de cariño Tu sabes brindar Eso que tú has hecho No tiene perdón Porque te has burlado De mi ingenuo corazón Pueda que algún día Te acuerdes de mí Y vengas a buscarme Y no me encontrarás Entonces te arrepientas De lo que me hiciste Y tengas que pedirle Perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle Perdón por tu maldad Eso que tú has hecho No tiene perdón No tiene perdón Porque te has burlado De mi ingenuo corazón Pueda que algún día Te acuerdes de mí Y vengas a buscarme Y no me encontrarás Entonces te arrepientas Entonces te arrepientas De lo que me hiciste Y tengas que pedirle Perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle Perdón por tu maldad 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 Y sin que lo notaras Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué, dime por qué, me has engañado? Si yo, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado ¿Por qué, te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué, después que te he querido, me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puerto Ando buscando refugio En retratos y en espejos En cartas aporilladas Y en perfumados recuerdos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo, lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso pared y lejos Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo, lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Gracias.